Universidad Autónoma de Chile Televisión pertenece a la Sociedad de Televisión y Radiodifusión S.A. Durante más de 10 años ha logrado consolidar una propuesta comunicacional que hoy lo sitúa como el primero y más importante canal de televisión de la Araucanía. En los últimos años y luego de pasar de Canal 2 de Muco a Universidad Autónoma de Chile Televisión, ha experimentado importantes avances en sus plataformas tecnológicas, equipos, cobertura y programación. Hoy, en La Señal Abierta, llegamos a cerca de 600.000 habitantes de gran parte de la Araucanía. Además, estamos presentes en diversas empresas de televisión por cable, entre ellas, PTR, EnterTV y por la red YTV de Telefónica del Sur, llegando desde Concepción a Coyhaique y a la región metropolitana. A los avanzas en cobertura que ha experimentado nuestro canal, se suman el aumento de contenidos locales de calidad y la fuerza que hoy muestran algunos de nuestros programas. Tele2 Noticias, en sus cuatro ediciones. Nuestra Gente, el Matinal del Sur. Página Social Y 20-30 Hora Local. A nuestra parrilla se suman Chile Íntimo, Mentes Brillantes, Clarita, Visión Sport y contenidos educativos y culturales. Somos parte de una alianza estratégica con uno de los grandes de las comunicaciones de nuestro país, CNN Chile. Cadena de noticias de la que somos corresponsales, poniendo contenidos informativos que ocurren en la Araucanía en las pantallas de todo el país, con despachos diarios, en vivo y el envío de informaciones locales en tiempo real, vía fibra óptica. Universidad Autónoma de Chile Televisión da un nuevo gran paso. Con más de una década, una nueva infraestructura nos permite generar contenidos de calidad y responder a las actuales necesidades y tecnologías en material audiovisual. Así, hemos asumido un nuevo desafío, inscribirnos en la historia de la región, siendo los primeros en transmitir a través de una señal digital, gracias a un proyecto de transmisión experimental que la Subsecretaría de Telecomunicación implementa en el país. Contenidos en alta definición Permitirán a los habitantes de la región conocer por primera vez la experiencia HD en televisión abierta, con nuevos equipos y el compromiso de los profesionales que aquí trabajan para lograr hacer historia en la televisión local. Los invitamos a descubrir. Somos Universidad Autónoma de Chile Televisión Descubre